Hola, otra vez con ustedes. Los partidos de fútbol tienen, no sé, hablan de millones y millones y millones y millones de datos, pero también tienen miles y miles y miles de jugadas. Bueno, yo digo miles y miles de jugadas, teniendo en cuenta hasta los pequeños detalles. Vamos a decir cientos de jugadas. Todas las jugadas tienen una razón de ser, un inicio y un final. Y las jugadas tienen mucho que ver con las condiciones técnicas de los jugadores. Pero también esas condiciones técnicas de los jugadores son bien usadas y bien explotadas en unos contextos. Por eso, los equipos tienen unos entrenamientos, unos trabajos para lograr unas automatizaciones y así hacer posible que se dinamice y se coordine un juego que es colectivo, de conjunto. Entonces, para que las individualidades, que son 11 de cada equipo, puedan conjuntarse, hay unos protocolos y unos protocolos que tienen que ver con lo que ese jugador tiene que adoptar en fracciones de segundo para que su acción salga de manera correcta. Entonces, separemos la condición técnica. Los jugadores la tienen mucha, mediana. Bueno, el que no tenga ninguna condición técnica no juega, pero hay unos menos técnicos que otros. La condición técnica está, la condición física está. ¿Cómo nos vamos a mover en la cancha? Tenemos que tener un orden. Hay un mapa. Tenemos que meternos en ese mapa. Jugar dentro de una estructura. Hay un modelo de juego. Hay una idea de juego. Vamos a desarrollar tales fórmulas. El rival hace esto. Vamos a neutralizarlo. Vamos a atacarle esas debilidades, etc. Listo. Pero resulta que cada acción que el jugador va haciendo en el campo tiene que tener unos pasos. Y esos pasos se hacen en acción de juego. Porque una cosa es el entrenamiento, en donde tienes la posibilidad incluso de parar. En cambio, en el campo no. En el campo todo lo tienes que hacer. Además, la oposición existe y no es una oposición pactada, como la de los entrenamientos. No. Es una oposición que te quiere ganar y quiere ser mejor que tú. Entonces, hay que hacer muchas cosas en el campo bien hechas para poder conseguir el objetivo. Y cada cosa de esas que es una jugada, una acción, tiene un protocolo. Y eso es lo que les quiero explicar. ¿Cómo se ejecuta cada acción? Los cientos de acciones que hay en el campo. El juego, el fútbol, es dinámico. Dinámico quiere decir movimiento. Esto no es un tipo parado ahí y ya. No, no, no. Un tipo parado ahí no. Es que yo no conozco ningún deporte en donde un tipo esté parado ahí y ya. No. Pero obvio que estos deportes de conjunto tienen un dinamismo superior. Movimientos constantes. Interacciones. Interacciones son las acciones que existen en el interior de un cuerpo que se llama equipo de fútbol. Los once. En defensa y en ataque. Con balón y sin balón. Pongo el ejemplo siempre. Y vale la pena repetirlo para que se lo aprendan. Jugamos, dicen, 90 minutos. Realmente jugamos 98, 100 minutos. Bueno, eso es lo que se cuenta. A la hora de la verdad jugamos 50 minutos. 50 minutos de tiempo efectivo de juego. Tiempo efectivo de juego. Pero vamos a hacer la cuenta sobre los 90 o 100 minutos que habitualmente se juegan. Son 22 los jugadores en el campo. Hay dos arqueros que participan poco. Los otros son 20. 20, divídalo por 100. Y ahí le va a dar cuánto tiempo tendría derecho cada jugador a contar con la pelota. 5 minutos. ¿Y qué hace los otros 95 de 100? Jugar sin el balón. Por eso es tan importante jugar con la pelota como jugar sin el balón. Si hacemos ese prorrateo sobre 100 minutos de 20 jugadores sin contar los arqueros, a cada uno le tocarían 5 minutos. Contamos los arqueros, les toca 4 minutos, qué sé yo. Muy poquito tiempo teniendo la pelota cada uno. Es más el tiempo que no la tienes. Entonces hay que saber jugar sin ella. Y esos 4 o 5 minutos que la tienes, aprovecharlos muy bien. El jugador debe trabajar bajo presión y en secuencias mínimas de tiempo y espacio. En uso de la pelota para hablar de esos 4 minutos, comillas, hipotéticos, bajo presión. ¿Qué presión? La presión del rival, la presión de tu técnico, la presión de tu público, la presión del rival, público-rival, la presión de punto de una cancha difícil, la presión de un mal arbitraje, presión, presión, presión. Y aparte no tienen ni tiempo ni espacio porque no te dan tiempo ni espacio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en cada acción? Aquí están. Y esto es en fracciones de segundo. Por eso hay que educar la mente y el cuerpo para hacer esto de manera correcta. Observas. Generalmente hay que observar que es distinto a ver. Observar antes de recibir el balón. Si estás jugando el partido, si lo estás jugando, sabes que no necesitas tener la pelota para participar. Entonces, estás metido, concentrado. observas en dónde están las grietas del rival. Aquí hay espacio, no hay espacio. Este como marca, este es más rápido, aquel es más lento. Todo eso lo tienes observado. Y de tus compañeros también. ¿Quién puede llegar rápido? ¿Quién no llega? ¿Cómo puedo sorprender? Si aquel me pica, lo veo y observo que es posible. Ese que vi picar, le puedo dar la pelota. Esa observación es necesaria en todos los momentos del juego. Tengas o no tengas la pelota. Y antes de recibirla, mucho más. Porque cuando la recibas, no vas a tener ni tiempo ni espacio para ejecutar lo que quieres. Ya has observado. Eso se llama visión de juego. Y la visión periférica es la observación de todo lo que me rodea. Pero la visión de juego es tener un mapa completo en tu cabeza. E inmediatamente ahí, en ese mismo proceso, en segundos, no, que segundos, milésimas de segundo, yo debo analizar. Si se la doy allá, ¿es mejor quedarla aquí? Tengo que ya observé, analicé qué es lo mejor y tengo que hacerlo. pero es un proceso inmediato. Después de analizar si es mejor aquello que esto, elijo aquí, ta, o allá, pa, y luego aplico. Y la aplicación es ya el ponerla en el lugar correcto, con la velocidad correcta, con la dirección correcta. Ya habíamos tenido una anterior cápsula de toma de decisiones. Uno puede tomar la decisión correcta, el indicado es aquel compañero mío que va corriendo por la derecha, vi partir a Muñoz, ta, aplico, bueno, pero ¿cómo aplico? ¿Se la doy suavecita? No le llega, la intercepta a un rival. Entonces, después de observar, después de analizar, después de elegir, debo aplicar dando la dirección correcta, la velocidad correcta a la pelota, la ejecución práctica misma, mecánica de la acción, tiene que ser exacta. Esos cuatro elementos en fracciones de segundo, bajo presión, eso lo hace el jugador a través de sus condiciones técnicas y el entrenamiento. Y es muy importante que exista un orden porque eso facilita un montón de cosas. Si yo, en el entrenamiento, automatizo con mis compañeros, que cuando yo la tengo, que la juego largo, mi compañero parte, él sabe que cuando yo la agarro, debe partir y ya ahorramos un montón de tiempo. Ejecución de acciones, que son cientos en los partidos de fútbol. Voy a cerrar mostrándoles cómo la FIFA, después de cada mundial, esto lo hizo hasta el Mundial de Rusia. Después del Mundial de Rusia, todo es digital, pero después de cada evento, hay un análisis de parte de un grupo técnico, la FIFA lo tiene, la Comebol lo tiene, la UEFA lo tiene, la Asociación Asiática, la Africana, CONCACAF, todos tienen para sus torneos, sus torneos más importantes, tienen un cuerpo técnico de análisis y cuando terminan los eventos, entregan algo así como unas memorias. Esto era muy elegante, en FIFA debió haber costado una fortuna hasta el Mundial, yo tengo aquí el del 2014, pero fue hasta el Mundial 2018, un día esto les traigo el del 2018. ya a partir del 2022 todo es digital, ya uno lo encuentra en las páginas de FIFA. ¿Qué es esto? Aquí está resumido el Mundial, te dan un CD con los goles, te dan un CD con el análisis táctico de cada selección, dos memorias y el libro. Este libro obviamente está en todo esto, en toda esta parafernalia interna, y en este libro está absolutamente todo lo que tiene que ver con la competencia de la que se trata y se hacen los análisis respectivos, desde cada gol, cada jugada, cómo defendían los equipos, cómo atacaban los equipos, etc. Es realmente un trabajo maravilloso y aquí uno tiene los Mundiales de Fútbol, las Copas de Europa, las Copas América, todos los eventos condensados, no solamente desde la data y desde la estadística, sino desde el análisis táctico. La verdad es una información que todos los que estamos en el fútbol debemos y tenemos que tener, pero más los técnicos de selecciones nacionales. Y aquí queda la historia, esta es la historia de los Mundiales 2014. Nos reencontraremos en la próxima cápsula. Adiós. Adiós.